Tiene la palabra Jorge Aquino, doctor en Medicina, investigador del CONICET. Muchas gracias. Honorables diputados, señores diputados de la Nación, me siento honrado de poder dirigirme a ustedes en calidad de investigador independiente del CONICET, especializado en aspectos de la biología del desarrollo y la medicina regenerativa. La biología del desarrollo afirma que en una especie que se reproduce sexualmente, el ciclo de vida de un individuo comienza en el momento de la fertilización. La fertilización consiste en la unión de una gameta masculina y una femenina, en la que cada una de ellas aporta la mitad del número de cromosomas propios de la especie. Al unirse ambas gametas y fusionarse sus pronuncleos, surge una célula que se llama cigoto. Esta célula es totipotente, capaz de generar la placenta y todos los tejidos embronarios integrados en un nuevo ser personal. El diccionario de la Real Academia define qué es persona, el individuo de la especie humana. La especie humana se distingue por tener capacidad de discernimiento, libertad y sentimientos, características de racionalidad. Según poesios, personas son individuos de la especie racional. El cigoto cumple ambas definiciones. Es individuo y pertenece a la especie humana. Es por tanto ser humano, persona. Cada cigoto es único e irrepetible. ¿Por qué? Porque la información que guarda su genoma es diferente a la de cualquier otro ser humano. Porque los telómeros de sus cromosomas son de mayor longitud que los de cualquier célula somática de la madre, lo que evidencia que estamos ante un nuevo ser distinto de ella. Porque el cigoto empieza a producir sus cromosomas en el primer día de su existencia. Y dos días más tarde, cuando el embrión está constituido por cuatro células, producirá las cromosomas propias para dejarlo. Todo esto mientras es movilizado hacia el útero. Hay quienes dicen que la posibilidad de que dentro de los primeros 14 días se generen gemelos va en contra de que sea un individuo. Contesto. Luego de la fragmentación de un embrión, empiezan a existir dos embriones diferentes. Con la misma información genómica. Esta realidad fue también destricta en embriones de otras especies de vertebrados y existe incluso fragmentación en formas adultas de algunos invertebrados. En todos esos casos, donde había un individuo, ahora hay dos. Una vez formada la placenta, a los 22 o 23 días después de la fertilización, el corazón del embrión empieza a latir. En la tercera semana de vida, el embrión produce su propia sangre y su cerebro comienza a desarrollarse. En la cuarta semana, se diferencian sus primeras neuronas en la corteza cerebral. En la quinta semana, se forman las primeras sinapsis entre neuronas. Ya hay actividad neuronal en el cerebro. En la octava semana, se identifican todos los órganos principales y entre ese momento y la decimoquinta semana, adquiere con alta probabilidad la capacidad de sentir dolor. Si nos remueve que un animal sufra, ¿cómo no sentir empatía por ese ser humano? ¿Qué otra razón habría para que este ser no sea considerado individuo y persona? ¿Acaso el hecho de que dependa de la madre para su supervivencia? Todos los vertebrados tenemos un ancestro común. El embrión de ese ancestro, que es nuestro pariente, se desarrolló dentro de un huevo, es decir, fuera de su progenitor. Y por lo tanto, sería un individuo según el criterio de algunos, aunque el concepto de individuo no exija en sí mismo una independencia fisiológica. Es claro que, proviniendo de la misma génesis, aunque el embrión humano se desarrolle dentro de la madre, es también un individuo desde el momento de la fertilización. Y por pertenecer a la especie humana, es persona. Tampoco puede anevarse la individualidad a un embrión humano por el hecho de depender durante su desarrollo temprano de factores epigenéticos aportados por la gameta femenina. Estos factores también copian las mismas funciones en el embrión de nuestro ancestro común. Y no por ello dejó de ser individuo. En etapas más avanzadas, los factores ambientales seguirán ejerciendo su efecto sobre el fenómeno del individuo a través de la inducción de cambios epigenéticos, independientemente de que el ser humano viva dentro o fuera del cuerpo de su madre. Con estas consideraciones, dejo científicamente fundamentado que desde la fertilización comienza a existir un nuevo ser humano. El presente proyecto de ley es tan malo como el de 2018. Permitirá legalmente atentados contra la vida de seres humanos hasta el noveno mes, por cualquier motivo de salud, incluso social. Se pretende que esto sea financiado en la mayor parte de los casos con fondos públicos, el dinero de todos. O alternativamente obliga a instituciones privadas a participar de este atropello, yendo incluso contra su diario infundacional. Finalmente no permite una creación de conciencia real para los profesionales de la salud. ¿Qué médico que se oponga a la muerte de un ser humano inocente derivará a su paciente para que otro médico ejecute lo que él no admite? Frente a esta situación estamos dispuestos a encarcelar a personas por obrar de acuerdo con su conciencia. Es difícil encontrar en el mundo una ley con tantas falencias como la del proyecto que estamos debatiendo. Esta ley no solo desprotege por completo al ser humano no nacido, sino que se desentiende absolutamente de las problemáticas de las mujeres. Así, ellas se ven muchas veces obligadas a buscar un aborto contra su decisión más íntima. El número de abortos que se informan en presentaciones anteriores es notoriamente desproporcionado, ya que en los países más liberalizados se llega a un máximo de aproximadamente un 30% de abortos sobre el número de recién nacidos vivos. La cantidad de internaciones en centros de salud por causa de aborto lo supieren. Tampoco puede afirmarse que el número de abortos no aumente con su legalización. Es razonable que el aborto resulte ilegal, porque consiste en un acto intrínsecamente malo, causar la muerte a un individuo humano por nacer. Una solución más razonable consistiría en poner el foco en la prevención y en la atención de urgencia para evitar riesgos a las mujeres que abortan. Así, hay países en el mundo con aborto ilegal que tienen bajísimos niveles de mortalidad por esta causa. Busquemos soluciones plusoperadoras que permitan el desarrollo solidario y plural de nuestra sociedad. Permitamos que todo ser humano pueda nacer para que así el mundo se enriquezca con el aporte de cada uno de ellos. Nadie sobra, nadie vale menos. El embarazo no es una enfermedad, aunque en algunos casos difíciles exija de todos contención y ayuda social. Que la comprensión y el cariño sean nuestro motor. Salvemos las dos vidas. Es el tema que mucho proponemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.